Chicos de Glock, durante esta semana el hashtag Keep Checo fue tendencia y esto debido a que el piloto alemán Sebastian Vettel podría venir a ocupar el lugar del mexicano en la escudería Racing Point que para la próxima temporada en la Fórmula 1 se transformaría en la de Aston Martin y esto debido a que el alemán no seguirá con Ferrari puesto que su lugar a su vez será ocupado por el español Carlos Sainz quien ahora será el coequipero del monegasco Charles Leclerc Vettel podría llegar a ser ahora en Aston Martin el compañero del canadiense Lance Stroll ¿Por qué Checo sería el sacrificado? No hay más que decir que simplemente el otro puesto, el de Lance Stroll es intocable pues es el hijo del dueño de la escudería Lawrence Stroll Con ello Checo está buscando posibilidades o por lo menos eso es lo que se rumora dentro de las redes sociales y Haas, esta también escudería pero de menor rango dentro del gran circo es otra de las que aparentemente están interesadas en mantener al mexicano dentro de la máxima categoría del automovilismo mundial solamente recordar que en el inicio de esta campaña 2020 Checo se mantiene dentro del top 5 de pilotos al sumar dentro de las primeras dos carreras de campeonato ambas realizadas en Austria Esto debido a toda la modificación que la Fórmula 1 sufrió este año debido justo a la pandemia del coronavirus Para este fin de semana el gran premio de Austria rectificará si es que Checo realmente está siendo un piloto de calidad en la actualidad y esto podría hacer pensar a Racing Point, próximo Aston Martin, en mantener al oriundo de Jalisco Chicos, para más información no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales arroba glukmx y nuestro portal www.gluk.mx Si les gustó este video te invito a que lo compartas Yo arroba, soy Adrien Caluca